Música Para nosotros que el Canarias esté aquí, entrenando con nosotros y ayudándonos, es importantísimo no solo a nivel motriz de los alumnos, sino también a nivel personal. La Escuela de la Canarias aporta un buen ambiente para los alumnados, vienen con ganas, vienen motivados, fomentan la deportividad, incluso cuando se generan concentraciones, vienen con más ganas aún, quieren ir a otros centros a compartir con otros niños, les encanta la convivencia que tienen con los de su propio grupo, e incluso con alumnos superiores, de cursos superiores, les encanta relacionarse con ellos, jugarse, saludan mucho más por los pasillos, se ve y se nota, eso se refira a un ambiente más sano y de familia. Nosotros tenemos tres grupos que lo conforman, está conformado por ciclos, el primer ciclo, primero y segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, que entrenan de manera conjunta y de manera independiente dentro de los días de la semana, y vienen entrenando dos días por semana a cada grupo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!